¡No me va a quitar nada! ¡No! 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 Bueno, mi gente, el día de hoy me voy a pintar el pelo de rojo, así que quédate en el video para que veas la reacción de mi mamá cuando me vea. Bueno, como ustedes saben, mi mamá se pintó el cabello de rojo, así que aproveché y voy a hacer una mezcla para pintármelo yo. Este color a mí siempre me ha gustado, pero yo estoy segura que a mi mamá no le va a gustar, ya que es un tinte muy oscuro. Mi mamá está en este momento en el supermercado haciendo unas compras, así que ya van a ver ustedes la sorpresa que se va a llevar cuando me vea. Aquí estoy mezclando dos tintes, uno rojo y uno super aclarante, así no voy a tener que decolorarme el cabello. Ay, esto se ve como de color naranja, pero en realidad es este rojo que ven aquí. Bueno, me voy a aplicar primero una agua oxigenada en el cabello para que me pueda agarrar el tinte, ya que yo lo tengo muy negro. Esta agua oxigenada yo creo que es de volumen 20. Bueno, es el que mi mamá usa. Vamos a ver si cuando llegue ella me deje pintarme el cabello como yo quiero. Bueno, aprovechando que me estoy echando esta crema, voy a ponerme este cabello para que mi mamá piense que aparte de que me lo pinté, se me cayó el pelo. Estas son unas extensiones color vino que me voy a estar mezclando junto con mi cabello, así que cuando mi mamá llegue ella va a pensar que de verdad me pinté el cabello de rojo. Bueno, las voy a cortar un poquito ya que son muy largas y mi cabello es muy corto. Bueno, me voy a acomodar este cabello lo más que pueda y me voy a colocar este gorro ya que mi mamá está a punto de llegar. Ya estoy casi lista, así que vean la redacción de mi mamá cuando llegue y me vea con el cabello totalmente rojo. Ay, ahí viene mi mamá. Ay, Dios mío, qué miedo, qué miedo. Ay, ¿qué hace esta puerta abierta si yo les he dicho a ustedes que tengan la puerta cerrada siempre? Francesca. Francesca, ¿tú qué te hiciste en el cabello, Francesca? Ay, mami, tú sabes que yo ya tengo 15 años y mira, yo quise pintármelo así de rojo, bien bonito. Francesca, ¿cómo que te pintaste el pelo de rojo? Francesca, tú usaste mis tintes. Ay, sí, mami, eso que tienes no tiene nada de malo. Francesca, si estos son los tintes que yo uso para pintarme el cabello, tú sabes muy bien que yo lo compré para mantenerme el cabello. Tú no tienes edad para pintarte el cabello de ese color rojo, que tú estás loca. Ay, mami, yo ya estoy grande para tomar mis propias decisiones. Tengo 15 años y yo me los puedo pintar del color que Dios quiera. ¿Qué propias decisiones? Si tú no te mandas sola. Mientras que tú me ibas de mi casa, haces lo que yo diga. Me haces el favor y te quitas ese color de cabello y más te voy a comprar un tinte negro. No, mami, ¿cómo te ocurre? No, mami, yo elegí este, mírame. Yo elegí este, está bien bonito, mira. ¿Cómo se te ocurre utilizar mis tintes? Te estoy diciendo, voy a comprarte un tinte negro. Tú te quitas esa vaina de la cabeza. No me va a quitar nada. No, no, no. Mira, se te está cayendo el pelo y todo. ¿Qué es esto, Francesca? ¿Qué es esto, Francesca? ¿Qué es esto, Francesca? ¿Qué haces esa vaina? Este pelo es de mentira, oye.